1, 2, 1, 2, 3 Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez en el video de hoy, les voy a mostrar todo lo que como durante el día y como siempre estoy incluyendo recetas nuevas, fáciles, sanas y deliciosas que estoy segura que a ustedes les va a encantar así que si son nuevos al canal no olviden de suscribirse en la parte de abajo, de esa manera no se van a perder los próximos videos y si todavía no han visto mis videos anteriores, les recomiendo ir a buscarlos porque tengo un montón de recetas así que si quieren ver qué es lo que como durante el día, les invito a que se queden allí y empecemos con el video Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar de una manera totalmente distinta porque vamos a ir de frente a lo que es el almuerzo para el desayuno simplemente tomé un poco de proteína antes de ir al gimnasio y regresé y ya era hora de almorzar así que no quise desperdiciar el video enseñándoles algo que ustedes me han visto hacer millones de veces así que vamos a ir a lo que es de frente el almuerzo para el almuerzo quería algo ligero, últimamente como que me da ganas de comer algo ligero en el almuerzo y luego ya en la cena como que me desquita, así que voy a preparar una ensalada como vieron he preparado pechugas de pollo, lo he cocinado con un poquito de aceite de coco como siempre y mientras estas pechugas se van haciendo vamos a hacer la ensalada estoy mezclando dos cucharadas de vinagre balsámico con una cucharada de aceite de oliva también estoy agregando una cucharadita de miel como ven aquí si no les gusta la miel obviamente lo pueden omitir le voy a echar un poquito de sal, pimienta y esto es lo que voy a utilizar para la ensalada también quise agregar unas cuantas almendras así que voy a tostarlas un poquito simplemente para realzar un poco más el sabor además de eso la almendra me va a ayudar a agregar un poquito de grasa buena aquí en el almuerzo voy a cortarlo chiquitito obviamente antes de mezclarlo y luego voy a mezclar espinaca que yo la tengo bien lavadita, picadita y vamos a agregar fresas si chicos no estoy loca, estoy agregando fresas, estoy agregando fruta a la ensalada y luego voy a agregar las almendras esta es una ensalada que yo aprendí a preparar hace mucho tiempo cuando vivía en Estados Unidos es algo clásico en el verano así que quise compartirle este día con ustedes ahora voy a acompañar esto con la pechuga de pollo que había preparado previamente y con eso voy a completar lo que es el almuerzo ahora vamos a la parte más interesante de este vídeo ustedes saben que a mí me encanta lo dulce así que les voy a compartir esta receta abajo les voy a dejar las cantidades exactas de lo que estoy utilizando aquí voy a empezar con dos plátanos y voy a hacerlo puré simplemente lo voy a aplastar muy bien mientras voy haciendo puré esto voy a agregar los ingredientes líquidos un cuarto de taza de miel de abeja, pueden utilizar miel de maple o si no quieren usar nada de dulce adicional no lo tienen que hacer agregué también una cucharadita de esencia de vainilla ahora voy a empezar con los ingredientes secos por ahí mi hermano estaba robándose un chocolate pero lo que estoy haciendo es mezclar todos los ingredientes secos estoy utilizando harina de avena, estoy utilizando polvo para hornear y también estoy utilizando un poquito de sal y por último también he agregado una cucharadita de canela voy a agregar esto, voy a mezclarlo y voy a incorporarlo a los ingredientes líquidos y también estoy agregando un cuarto de taza de chocolate oscuro que luego estoy utilizando como ven en chispitas pero ustedes pueden cortarlos chiquititos si no tienen chispitas y también estoy agregando un cuarto de taza de coco rallado voy a mezclar eso muy bien y luego voy a agregar lo que son las nueces bueno no son nueces sino son pecanas pueden utilizar la nuez que ustedes más gusten estoy utilizando pecanas, las he cortado simplemente con la mano y lo voy a mezclar muy bien ahora voy a utilizar una lata que la tengo con papel aluminio ustedes pueden utilizar simplemente un poquito de mantequilla para que no se les pegue yo agrego un poquito de aceite de coco en spray para que no se vayan a pegar y estoy acá controlando las porciones utilizando esta cosita que se utiliza para poder servir helado esta es la manera en que yo solía hacer galletas cuando trabajaba hace mucho tiempo en una cafetería en la universidad cada vez que hacíamos galletas para vender y queríamos que obviamente todas las galletas salieran del mismo tamaño las medíamos con esta cosa que sirve para poder servir el helado una vez que tenemos las porciones ya separadas vamos a agregar plátano voy a cortar un plátano como ven aquí y estos redonditos los voy a poner encima de la galleta de esa manera van a saber que el ingrediente principal de la galleta es plátano ahora para que se vea aún más bonito les quería enseñar eso que siempre hago cada vez que quiero sacar fotos de lo que preparo si ustedes quieren que obviamente se vea más bonito o si son extras como yo voy a tomar pedacitos de pecanas y los voy a poner encima simplemente para que cuando se hagan las galletas pues se pueda ver qué es lo que hay adentro y las personas sepan qué es lo que van a encontrar dentro de la galleta si tiene sentido también voy a agarrar las chispitas de chocolate y las voy a poner ahí encima porque las otras están como que dentro de la masa y no se van a ver una vez que se hornee pero obviamente como les digo esto es opcional es porque a mí me gusta que se vea bonito pero voy a llevar esto a un horno precalentado 175 grados centígrados entre 15 a 20 minutos hasta que se empiecen a dorar ahora sí vamos a ir a lo que es la cena y la cena chicos aquí sí como que me desquité porque como se dieron cuenta mi desayuno y también mi almuerzo fue bastante ligero así que quería, no sé quería como que una hamburguesa pero no quería comer carne así que voy a preparar este sándwich de pollo voy a empezar con las papitas obviamente estas papitas no las voy a freír simplemente porque quiero ahorrar un poquito de grasa sino las voy a preparar en el horno voy a cortar una papita una papita voy a cortar una papa así larguito y le voy a echar una cucharadita de aceite de oliva sal, pimienta, un poquito de orégano y estoy agregando una cucharada de queso parmesano voy a esparcir esto muy bien aquí en las papas y voy a llevar eso a un horno precalentado a 175 grados por aproximadamente de 30 a 45 minutos hasta que se empiecen a dorar una vez que tengo las papas listas voy a hacer mi sándwich simplemente estoy tomando un pan integral le estoy agregando un poquito de palta porque quería algo cremoso para que no se sienta demasiado seco así que estoy utilizando 40 a 45 gramos de palta le estoy haciendo puré voy a agregar un poquito de lechuga y encima vamos a agregar esta pechuga de pollo que me había sobrado del almuerzo y con esto chicos completo la comida del día de hoy esto realmente es demasiado rico fácil y espero que les guste si les gustó el video por favor no olviden de suscribirse en la parte de abajo y tampoco se olviden de darle like a este video de esa manera sé que quieren ver muchos pero muchos más videos acuérdense que los quiero mucho 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 y espero verlos en el próximo video chao